Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Jiménez Enríquez y este es el video de la segunda práctica de la materia de lenguajes de interfaz. En esta práctica se pretende hacer uso del módulo de la Word, siendo esta una vía de comunicación entre una consola disponible para el usuario, que en este caso haremos uso del Putty, y entre el microcontrolador, que en este caso haremos uso de la tarjeta del MSP430 de Texas Instruments con el microcontrolador que este incluye, que sería la versión G2553. Bueno, en esta práctica pretendemos hacer uso de la Delete. Bueno, muy sencilla la práctica. Mediante el uso de la Word, del módulo de la Word, en esta práctica haremos un conteo de 1 a 9, ingresándolo mediante el teclado. Bueno, empezamos. Bueno, en esta línea apagamos el WatchDoc, que en esta práctica no haremos uso de ella. En estas dos líneas estamos haciendo la configuración de ambos puertos. Como podrán recordar, en la práctica pasada solo hicimos uso del puerto 1, pero aquí para fines educativos direccionaremos estos puertos como salida para no quedarnos solamente con el uso del puerto 1. Entonces, para que nosotros coloquemos el puerto 1 y el puerto 2 como entrada, que en este caso, entrada. ¿Por qué? Porque nos van a permitir comprobar el valor de señales digitales que nosotros generemos por dispositivos externos, que en este caso nuestro dispositivo externo será nuestro teclado. Por eso es que pasamos el valor de 0xf tanto para el puerto 1 y el puerto 2 con la orden P1dir y P2dir respectivamente. Bueno, esto cabe resaltar que esto va a afectar a todos los pines del puerto 1, que en este caso son 8 pines, 8 bits, y los 6 pines que corresponden al puerto 2. Bueno, en esta parte de código, se hace la configuración de la WARD, que es lo que pretendemos utilizar. Más adelante encontramos la orden P1, AUD y P2OUT. ¿Qué queremos decir con esto? Que estamos inicializando en apagado el puerto 1 y el puerto 2 para que estos puedan empezar a recibir lo que nosotros tecleamos por la... mediante el teclado. Bueno, aquí empezamos... toda esta parte es lo que va a ser el código, que va a ser el control de 9. Entonces, en esta línea de código, damos por hecho que estamos moviendo todo lo que nosotros presionemos en el teclado, todo eso lo va a guardar en el buffer que tiene la tarjeta. Y todo eso lo va a pasar al registro 5, el cual nos va a servir como un registro temporal para que pueda ir comparando o haciendo las comparaciones entre lo que nosotros vayamos ingresando y esto pueda realizar la tarea que se haya programado. Bueno, aquí empezamos. Si nosotros encontramos o nosotros presionamos la tecla 1, la tecla 1 lo va a guardar en el buffer y todo eso lo va a pasar al registro 5, el cual nos va a servir como una variable temporal si lo podemos marcar así. Entonces, en estas dos líneas hacemos este... bueno, pasamos todos los LEDs del puerto 1 y del puerto 2 en apagado. Esto se hace con el fin de que para futuros números que vayamos ingresando, esos no se queden en el buffer almacenado, porque si se quedan almacenados no se van a cumplir el encendido de LEDs de otras opciones. Entonces, es por eso que para cada opción o para cada número que vayamos presionando, es indispensable apagar todos los LEDs y hacer su respectivo encendido. Bueno, en este caso, si nosotros presionamos la tecla 1, nos va a encender del puerto 1, el puerto 1.0. Entonces, eso va a encender nuestro LED. Si nosotros presionamos la tecla 2, bueno, en dado caso que en F1 no hayamos presionado el número 1, nos manda a este ELS, este ELS nos manda a esta comparación. Entonces, si nosotros presionamos el 2, lo guarda en el registro 5. Apagamos todos los LEDs para que no exista el almacenamiento en buffer y exista el guardado de otros datos. Y entonces, aquí, si nosotros presionamos 2, vamos a encender del puerto 1, el puerto 1.5. Más adelante van a ver la función principal. Bueno, si nosotros no aplastamos 2, nos mandamos este ELS, eso es lo que se espera. Y si nosotros presionamos 3, ese 3 lo va a almacenar en el registro 5 para una variable temporal. Aquí solo estamos utilizando, bueno, solo en este caso estamos utilizando el puerto 1 para este número. Si es así, nos va a encender del puerto 1, el puerto 1.0 y el puerto 1.5. Respectivamente para el número 4, estamos limpiando todos los pines de ambos puertos. Pero aquí haremos uso del puerto 2. Entonces, si nosotros presionamos 4, se va a encender el puerto 2.0 del puerto 2. Si nosotros presionamos la tecla 5, lo va a guardar en el registro 5. Limpiamos todos los pines de ambos puertos. Y si nosotros presionamos 5, va a encender el puerto 1, el puerto 0, perdón, del puerto 1 y el puerto 0 del puerto 2. Si nosotros presionamos 6, lo va a guardar en el registro 5 como valor temporal. Aquí ponemos todos los pines en 0 y al presionar 6, del puerto 1 vamos a encender el puerto 5 y del puerto 2 vamos a encender el puerto 0. Bueno, si aquí no se ha entendido bien, damos por hecho de que, por ejemplo, si en el puerto 1 tenemos todos en 0, eso indica que el puerto 1.7, 1.6, 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1 y el 1.1 y el 1.1.0, todos los pines estarán apagados. Bueno, si apretamos el número 7, lo guarda en el registro 5, ponemos en 0 todos los pines de ambos puertos y en este caso vamos a encender del puerto 1, el puerto, el pin 0 y el pin 5. Y del puerto 2 encenderemos el puerto 0, el 2.0. Si nosotros apretamos el número 8, limpiaremos todos los pines de ambos puertos y solo haremos uso del puerto 2, que es del puerto 2 con su pin 1, 2.5. Bueno, ya como última opción, aquí encontraremos, si nosotros apretamos la tecla 9, encenderemos tanto el puerto 1.0 y el puerto 2.5. Bueno, a continuación se demostrará ya ejecutando el código, utilizando ya el puti y nuestra tarjeta con los correspondientes LEDs. Bueno, esta es la demostración del código anteriormente mostrado, ya tenemos listo nuestra tarjeta con los LEDs conectados a sus puertos correspondientes. Y de igual manera ya tenemos listo nuestro puti, que en este caso está listo. Bueno, procedemos a ejecutar el código. Cargando el código le damos play. Y como podemos ver ya nos está esperando la consola para ingresar los caracteres que nosotros configuramos en el código, que en este caso sería un conteo de 1 a 9. Entonces, si nosotros presionamos la tecla número 1, va a encender el puerto 1.0. Entonces, ingresamos 1 y se enciende el primer LED. Esto lo estamos entendiendo así, como el conteo binario, que sería 1, 2, 4 y 8. Y vamos a hacer la suma de los LEDs para lograr el valor de las teclas que presionamos. Si nosotros presionamos la tecla 2, se enciende el segundo LED. Si nosotros presionamos la tecla 3, damos por hecho que será la suma del LED 1, de este LED, con el segundo LED. Si nosotros presionamos la tecla 4, se enciende este LED. Si presionamos la tecla 5, será una suma de 2 LEDs, que sería el que anteriormente habíamos encendido y el primero, que sería 4 y 1, 5. Si presionamos la tecla 6, es la suma del LED de valor 4 y el valor de 2. Si presionamos 7, es la suma de los tres primeros LEDs. Si presionamos 8, es el encendido del último LED. Y por último, si encendemos la tecla 9, sería el valor del LED de 8 y el valor del LED de 1, que sería 9. Bueno, con esto concluimos la demostración de este código. Muchas gracias.